Bienvenidos a FunkoAims, un nuevo video para el canal, vamos a hacer una nueva reaccion hoy, que es el Dr.Dulito El nuevo, la nueva version, así que... Ah bueno, queriamos mandar saludos para la gente que nos escribió en los comentarios Espero que fueran dos personas... Dice, a ver... Brenda, me gustaría de Dr.Dulito, la nueva versión, así que ya lo estamos haciendo ahora También, y a quien más, a ver, a... Ah, después a Joana Rodríguez también, que acá voy a dejar los comentarios, por acá arriba van a estar A Joana Rodríguez también, que manden saludos, nos dice, bueno, acá está, un saludo para vos Joana Ahí está Universal Piction Alicien en el País de la Maravilla Vamos a ver una de las mejores películas de hoy ¿En serio? Me gustó Malefica No es muy... Malefica Colón Alicien, no sé si tuvo mucho presupuesto ¿Es usted? ¿El Doctor De Omero? ¡Oh! 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 ¡En el 2020! ¡Están en la época de los piratas! ¿Es este peligroso viaje? Es que es el actor Dollyg, como que no va a poder hablar Es muy sentimental la película, muy emotiva Está bien tener miedo Antonio Banderas De algún modo Todos somos tal para cual Que trabajo debe tener los animales Y la mayoría debe ser por CGI creo O sea todo por los computadores Los animales no hablan No, por favor No hablan pero si deben traer animales Y ponerlo en un ambiente Para hacerlo en CGI Bueno ahí terminó El trailer está buenísimo A mi me gustó Que ir al mono cuando se la pone otro Bueno Eso hay que ver No lo vi eso ya Bueno ahí está el trailer Ya lo vimos Así que lo vimos con ustedes también Vamos a ir a la vecina a mirarlo Los tres vamos a ir Y bueno Dejen en los comentarios Que reacciones quieren que hagamos No sé Anime Anime podemos hacer también Sí Anime también podemos hacer No sé Película Trailer Lo que ustedes nos digan No sé Sacate la tapita Bueno Bueno Antes de que caiga Lo puede tirar Así que Así que Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Y síganos Suscríbanse al canal Para más contenido Y bueno Nada más ¿no? Nos vemos Nos vemos No sé No sé Tantos